Luego del cierre por más de dos meses del servicio de pediatría del Hospital Marco Fidel Suárez de Bello, 20 camas fueron habilitadas para hospitalización. La población vellanita tiene un número bastante grande que ha estado siendo desatendido por parte de nosotros durante estos meses, pero la intención es abrir los servicios nuevamente y sanar en parte toda la necesidad. En la sede autopista estarán habilitadas la sala de pediatría y 16 camillas de hospitalización en urgencias. Contamos con un pediatra que estará en un turno diurno, con un personal médico enfocado en el tema de pediatría, el cual estará disponible 24 horas, acompañado también por personal de auxiliar de enfermería y enfermeras jefes. El Hospital Marco Fidel Suárez cerró en septiembre el 70% de los servicios y alrededor de 200 empleados fueron despedidos debido a una cartera que ascendía a los 50 mil millones de pesos.